bienvenidos a sesiones en tierra soñado en grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online te volvemos a abrir las puertas de nuestro estudio las puertas de nuestra casa y hoy para presentarte Chimiray Brothers una gran colaboración entre dos bandas amigas por un lado la murga la gran banda de rock de corrientes y por el otro lado el banco local con esta propuesta de samba rock misionero Chimiray Brothers hace referencia al arroyo Chimiray este arroyo que une la provincia de misiones y la de corrientes obviamente hermandadas por la música la murga y el banco local en esta propuesta te traen canciones con olor a río hoy en tierra soñada un grito en la ciudad te presentamos Chimiray Brothers canoero mayonero destino de sabalero a puro grito fuego quema el barro de los hornos ladrillero no hay domingo y mientras juego con la espuma marejada que trae el río me siento un niño a donde voy llevo conmigo olor a río y mientras tanto el tape sigue soñando entre chiflidos el cuero que se pone negro bajo este sol de enero que es un castigo arcilla que se mete entre los dedos esta suerte de orillero el agua grilla a donde voy llevo conmigo amor olor a río oh 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 olor a río oh 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 olor a río ¡Gracias! Canoa que al andar, deja atajos sin curar Sobre el lomo del río, el remanso que es cualquier cosa menos manso No te vayas a caer, eres mi amigo Y mientras tanto hay que seguirla remando Cuesta arriba, cuesta tanto sobre este río A donde quiera que voy, llevo conmigo amor Olor a río Oh, olor a río Oh, olor a río A donde quiera que voy, llevo conmigo amor A donde quiera que voy, llevo conmigo mi amor Llevo la luna y el sol, llevo tu piel y sol A donde quiera que voy, llevo conmigo mi amor Llevo miseria y dolor, llevo tu postergación A donde quiera que voy, llevo conmigo mi amor Llevo las islas color, arena barro, costa del río Oh, olor a río Oh, olor a río Oh, olor a río Oh, olor a río ¡A donde quiera que voy, llevo conmigo mi amor! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Esto fue La Murga y el Banco Local haciendo Chimilay Brothers. Y no te olvides que podés encontrarnos a nosotros en Instagram y en Spotify como arroga tierrasoñada y obviamente nos vemos la próxima en otra sesión en Tierra Soñada Un Grito en la Ciudad en una coproducción con Misiones Online. Chau chau. Chau.